Esto nos dice el guía que tiene forma de chacana, ¿no? No está por gusto, mire. Arriba también se aprecian las rocas, negro y blanco, negro y blanco, y así. Vamos a acercar, y ahí tiene figuras, ¿no? Es un lanzón que está repleto de figuras, ¿no? Es original, dicen, es original, está ahí en su base original. Y a través de esta planta, cuando tú tomas, tú a las personas puedes verlo en forma de aves, de felinos, de jaguar, o puedes verlo también en tu abuelo, echaban agua limpia, agua cristal en cada uno de estos. ¿Para qué? Para observar en el reflejo del agua, para ver las constelaciones astronómicas. Ninguna de las cabezas clavas son iguales en Chavín, son diferentes características, más o menos dice que había 300 cabezas clavas. Cabezas clavas, dicen, eran guardianes del templo, estaban clavados todo alrededor del templo, a cada dos metros. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en las ruinas de Chavín. Ya hemos contratado un guía, le vamos a dar un pequeño tour a toda esta parte arqueológica de Chavín. Y también un dato muy importante es que el día de hoy estamos de suerte. Nos dicen que el primer domingo de cada mes siempre las entradas es gratis, ¿no? A esta zona arqueológica. En primer lugar, dar la bienvenida al Monumento Arqueológico Chavín de Huáncar. A continuación el guía nos contará la historia sobre el descubrimiento de la estela de Raimondi, no creerás como lo descubrieron. El original se encontró dentro de este templo, al otro lado vamos a ver su altar, su pase. El señor Timotés Pinoza, un poblador chavino de acá, él tenía sus tierras acá, sembraba dentro del templo después del abandono de Chavín. Entonces, al abrar sus tierras, se encontró la estela dentro de sus terrenos. Y se lo llevó, el pueblo utilizó de batán de una mesa, es decir, les molían su api, sus alimentos. Entonces, cuando vino un sabio italiano, el señor Antonio Raimondi, que llegó por este camino, los royeros, dice que acá Chavín, en 1872, ya pasó más de un siglo, le invitan a almorzar a la casa del señor Timotés Pinoza, y le sirven la comida encima de esta piedra. Entonces, él lo valora, esta iconografía se da cuenta que tenía figuras, lo pagó en pesos, y se lo llevó con 60 hombres por acá, hasta Guarmey, cruzó la cordillera blanca, la cordillera negra, bajó a la costa hasta Guarmey. Los niños habrán llegado en tres, tres, cuatro meses, y es que está lejos, cargando han llegado. No había carro, carro aquí llega, o la carretera llega, en la época de Augusto B. Leguía, cuando estaba en el presidente, él en 1930, cuando él sacó la ley vial. Cuando saca él la ley vial, era obligatorio trabajar un mes gratis en las carreteras. Gente que no trabajaba, los chafanos, lo hacían trabajar, varón y mujer. Así se han hecho los carreteros. Pero se llama ley vial. Ahora podemos ya salir de esa parte. La figura es una figura antropomorfa, antropomorfa se le llama porque tiene cuerpos humanos con atributos de animales. Acá tenemos ojos de ave. Estos son los ojos, la nariz, la boca y dientes de cornias, de jaguar, de aquelino. Y en la cabeza lleva cabezas de serpientes, como un tocado lleva acá. Y este personaje en cada lado de la mano lleva un cetro, porque tenemos los codos doblados y terminan en puños. Así está, en esta forma. Así está. Entonces viene agarrando un cetro o una vara, que representa la jerarquía, el rango, la autoridad. Probablemente quizás este personaje fue una autoridad importante para esta cultura chavín, porque lleva un cetro a cada lado, una vara. Este es el cuerpo, la faja, el cinturón, los muslos, los pies de medio dedo en barras de aves. Sobre esta cultura chavín vamos a hablar 1500 a 1400 años antes de Cristo. Es pre-inca, no es inca. A continuación, la historia sobre el aluvión, que cubrió en escombros a Chavín. Geográficamente nosotros estamos sobre una cordillera blanca. La cordillera blanca está atrás. Nosotros estamos al lado este de la cordillera blanca. Y Guaraza está pasando la cordillera blanca al lado occidental. Tanto al lado este, al lado occidental, o la desglaciación del nevado, hay muchas lagunas debajo de las cordilleras. Tanto a este lado, tanto al otro lado. Entonces, en una de esas se había caído un trozo de hielo, al rebalsar se va a desbordar. Nosotros estamos sobre una tierra aluvión. Por acá ha bajado el aluvión, en 1945-1917. Todo este templo está cubierto por tierra aluviónica y tapó todo este templo. Y también arrasó con el pueblo. Ahora el pueblo es moderno, después del aluvión, muchas de las casas. Llegó por San Marcos, todo este valle. Por Puchca, por ahí llegó. Pero la gran parte se lo llevó a Chavín. Entonces, acá viene trabajando el doctor John Rick de la Universidad de Stanford. Ellos vienen realizando trabajos de investigaciones. Nosotros estamos sobre una galería, debajo de este techo. Hay una galería que viene por debajo de donde nosotros estamos parados. Entonces, están investigando. Acá viene trabajando el doctor John Rick de la Universidad de Stanford. Los están limpiando acá. A continuación, la historia sobre las cabezas clava de la cultura Chavín. Limpiando acá. Y al limpiar, esa parte, al excavar, se ha encontrado, juntamente con estas piedras, esta piedra lo vemos acá de allá, porque yo trabajo parte del, soy parte del equipo del proyecto, se han encontrado estas cabezas clavas. Son dos cabezas clavas, son nuevas estos, que se han encontrado dentro de ese pasaje, juntamente con esta piedra. Pero estas cabezas, mira, están silbando, uno más delgado, otro más grueso. Sí, están silbando. Ninguna de las cabezas clavas son iguales en Chavín, son diferentes características. Más o menos dice que había 300 cabezas clavas. Cabezas clavas dicen eran guardianes del templo, estaban clavados todo alrededor del templo, a cada dos metros. Acá tenemos como una evidencia, una, esto lo vamos a observar en su sitio original. Siga ahí. Siga ahí. Pero todo esto ya se ha encontrado caídos. Ahora, estas cabezas clavas ustedes lo van a encontrar dentro del museo, pero ninguna son iguales. Ninguna. Es como nosotros, diferentes caras. Inclusamente estas son caras humanos, pero estas ya son caras felínicas, más como agresivos, son caras de animales. Y estos dicen, hay guardianes. Estos animales vienen como serpientes, jaguar, anacona, el águila, el águila, el águila, el águila, vienen de la selva amazónica. A continuación, la historia de los canales. ¿Qué atraviesan el templo? Ese río Huachexa está más arriba y el Mosna está más abajo. Entonces ellos, parece que buscaron un caudal de los dos ríos y al medio hacer sus templos para tener agua durante todo el tiempo. Porque el hombre fue sedentario, como no se le está respetando. Dice, aparte que para traer agua, dice que también eran canales acústicos, eran para formar ruidos naturales, como una música. A través de ese ruido, dice que rendían un culto a sus dioses acá, porque esto fue un templo. Acá no vivía el pueblo, el pueblo vivía fuera del templo. El pueblo llegaba solamente a reunirse, a traer los tributos, donde ahora ya vamos a llegar a la Plaza Mayor. Ahí llegarían a hacer las fiestas ceremoniales, todo eso. Pero el templo funcionaba a través del ruido de agua. Pero también quizás habrá sido para también drenar agua de las lluvias, porque acá en la sierra llueve mucho. Ellos lo han evacuado a través de este sistema de canales. También para drenar agua de esta Plaza Mayor, cuando llueve bastante ya en la sierra, entonces no se empoce en esta plaza, porque es una plaza cuadrada que no tiene salidas por otro lado, o cómo evacuar el agua. Entonces ellos hicieron primero el sistema de canales de drenajes, luego el templo, o la plaza. Y esta plaza, como en la sierra estaba explicando, sería como una plaza de ceremonia, y el pueblo estaría alrededor del templo, ubicado. A continuación, la historia de la construcción de la plaza, sus dimensiones y su función. Tiene 90 grados. ¿Qué tal precisión? Es un cuadrado exacto. Es un cuadrado exacto. Esta plaza tiene 49 por 49 y tenían lajas de piedras así enchapadas todo alrededor. Donde ya no existen esas lajas fueron saqueados por otras culturas, lo han destruido. Y esta plaza no se encontró así, se ha encontrado cubierto de tierra. ¿Ven ese montículo que está al borde del lado de esta plaza? ¿Ven? Pasando la cuerda. Sí. Y a esa altura estuvo cubierto todo. Acá se ha hecho trabajo de excavaciones. ¿Por qué? Y ese templo que estaba con la fachada grande que estaba al frente de aquí. Eso no estaba así, estaba cubierto de tierra. Fue tapado también por un aluvión que hemos hablado del año 45. Entonces, todo esto estaba cubierto de tierra. Observen que el templo, este templo, está orientado a la salida del sol. Mira, todo este templo, la plaza, el templo, está mirando a dónde. Al lado este. Ellos probablemente eso hicieron propósito para captar quizás sol, la luna, las estrellas. Cuando oculta el sol, la luna va a iluminar acá y por allá va a formar sombra. Eso tapa lo que existen por los cerros. Entonces, es un lugar estratégico. Por ahí sale el sol. Escalinata oeste donde oculta el sol. Escalinata norte y sur. Este es el océano Atlántico, océano Pacífico. Acá estaría Tumbes, Ecuador, a la izquierda, al norte y al sur, acá estaría Arinca, Chile. Y el templo en el medio. Entonces, era un, como vuelvo a repetir, era un templo donde acá ellos rendían culto a sus dioses. Eran para la ceremonia, festividades o quizás también hicieran el trueque y pecho que nosotros hablábamos el troca. A continuación, la historia de la ubicación, original de la estela de Raimondi y su anécdota. Esta parte sería la base de la estela. Acá estaría parado, así. Pero la estela tiene un metro noventa y cinco, alto, más alto, un poquito más alto que nosotros. Bueno, no, 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 es el señor Timoteo Espinosa que tenía su chacra, esto era su terreno. ¿Esto era su terreno? Esto era su chacra, dice. ¿Esto era abandonado? Esto era abandonado, pero igual como ese cerro, lleno de maleza, de madera, de piedra, todo, aluvión, todo encima, sobre eso se sembraban. Entonces, el señor tenía su tierra acá, al abrar su tierra, se sembraban papa, maíz, ¿no? Entonces se lo lleva al pueblo, utilizó de batán de mesa. Entonces a Raimond, a Anton Raimond, lo sirve, la comida, cuando llega, hay un cemento encima de la piedra. Él ya se lo lleva casmo, ¿no? Poblarmente, ¿no? Entonces sería su base. Pero a esta piedra hay siete orificios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estos siete hoyos hicieron como espejo de agua, era como un calendario. Dice, los sacerdotes chavinos echaban agua limpia, agua cristal en cada uno de estos. ¿Para qué? Para observar en el reflejo del agua, para ver las constelaciones astronómicas. Dice, ahí iluminaba las estrellas, pues, la luna, pues, iluminaba el desalto azar por la taja de sol. Claro, ¿no? Entonces, ellos hacían oráculos, sabían, hacían como, adivinaban seguro, pues, ¿no? ¿Qué es la buena cosecha, qué es la mala cosecha? Más antes, en quechua nos decía, pues, ¿siete alíhuata o más alíhuata? A continuación, teorías sobre los productos alucinógenos o pócimas que usaban para entrar en trance. Se habla del cactus. Este personaje, ¿ven? Está agarrado la planta de San Pedro, ¿verdad? Está bien. Está con su cactus. Y este personaje está en trance. su ojo está mirando arriba del día. Y es para no ir a la taja. ¿no? No, no. Y mira, tiene siete serpientes. Dos acá, tres atrás y dos adelante. Siete. Y a través de esta planta, cuando tú tomas, tú a las personas puedes verlo en forma de ave, de felino, de jaguar, o puedes verlo también tu abuelo. Hasta lo que no existe tus seres puedes encontrarte. O te puede elevar arriba y te encuentras con otros dioses superiores. O te encuentras con Ucupache, con tus abuelos abajo. O te traslada con los animales de la selva o te traslada a la costa. Pero son plantas alucinógenas pero eran medicinales. Mira, en vez de dedos esta persona, ¿qué se ha hecho? Se ha transformado en garras de aves. Poder del ave lleva en el ojo igual. Boca de jaguar, serpiente. Acá representa la trilogía. Como dios del aire, ojo del ave, como también en la mano las garras del ave, como dios de la tierra, boca de jaguar. El jaguar es el animal más feroz y el más liso que existe en la tierra. Al jaguar nadie puede ganarlo. Es el más liso, el más feroz y también representa al fuego, al mamá nina representa al jaguar. Y este serpiente al agua. Entonces, tenemos aire, tierra, agua. En el mundo andino hablamos trilogía también. Acá tengo una cruz que yo la he elaborado. A continuación, origen y significado de la chacana. Esta chacana, ellos han representado en Chavín. Toledo dijo que la chacana está en Cusco, ¿no? Que la chacana está en Chavín, 1500 antes de Cristo. Cusco es 1400 después de Cristo. Acá está. Este está representado ahí. Está representado en muchas de las iconografías que vamos a ver por ahí. Claro. Y estas tres, estas tres, estas tres esquinas representan la trilogía. Anampacha, Caipacha, Ucupacha. Acá vamos a ver. Este yo le he dibujado acá. A ver. Esa esquina, la primera es el Hanampacha, mundo arriba. Los dioses que están arriba. Caipacha es nosotros, el presente, los animales, las plantas, semillas. Ucupacha es nuestros ancestros, nuestros abuelos que ya están enterrados abajo. O también representa el agua. Acá he puesto, antes que hable, el ave, que es el cóndor. Arriba, mundo arriba, en el aire. Fuma representa a la tierra. Serpiente, al agua. Acá hablamos del Aini, Minka, Mita. Hablamos de Ayinruray. ¿Qué cosa es Ayinruray? Hacer cosas buenas. Ayinmunay. Buena intención. Buena intención. Quiero las cosas bonitas. Por ejemplo, quieres enamorarte de una chica, quiero una chica bonita, ¿no? O algo, semilla bonito, lo mejor. O un animal más bonito. Dices, Ayinmunay. Ayin, Yachay. Alguien que sabe, sabia. Alguien que sabia, gente inteligente. Ellos estaban acá. Dirigía al pueblo. ¿Esto qué significa? Energía negativa, energía positiva. Puede ser noche, día, malo, buen, negativo, positivo, la vida, la muerte, el hembro, el macho, sol, luna. ¿Qué más? En la palabra, en quechua, en castellano, nosotros decimos solamente dos palabras importantes. ¿Qué es? El sí, o el no. En quechua es, manan, y aumí. A veces, en vez de decirnos, no, nos hacen sufrir un año, después recién nos dicen un año, este, un año, manan, son dos términos nada más. En la época inca, que ha habido los tres, los tres leyes, Amayuya, Amakeya, Amazúa. Pero ahora tenemos más de 5.000 leyes, y sigue la corrupción. Peor. Peor. A continuación, la teoría de la dualidad y la trilogía, representado en los dos colores de estas, gradas de blanco y negro. Acá ven, dos tipos de piedras, esta es piedra caliza negra, piedra granito blanco. Parte en línea recta, en la mitad del templo. Pasa por la mitad de esto, ¿y con cuál se alinea? ¿Ven ese cerro de arriba? Sí. Está alineado con la punta del cerro. Al pasar por acá el sol, está saludando el templo principal, y mira con cuál está alineado. Con ese escalinato blanco y negro. En el mundo es trilogía, y dualidad nada más. No hay más. Los demás ya se inventan desde nosotros. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser noche, día, mano, bueno, no, 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 todo el equilibrio. Es como las culturas chinas representarán el yang yin. Mira, ¿cómo han representado esta cultura? Esta ciencia no lo tiene ninguna cultura, solamente es chavín. Es astronómica, astrológica. Y por acá, desbajaron los apagotes. Y por coincidencia, tenemos en Ancash, hasta dos cordilleras, ¿no? Cordillera negra, cordillera blanca. Y también está entre dos ríos, Mosne y Huachickse. Entonces, la dualidad y la trilogía. Eso es, el equilibrio. Esta es la portada principal del templo, con dos piedras cilíndricas, y están tallados. Y esta línea de acá, esta línea sigue alineándose con la mitad de esta piedra cilíndrica. Muy bien. Esta línea está blanco y negro, y exactamente se alinean de nuevo con la punta del cerro, ¿no? Sí. Entonces, muchos lo llaman como portada del sol. Estas dos piedras cilíndricas tienen dos metros treinta, y están configuradas con iconografías talladas, y con una portada principal. ¿Esto es original? Original, sí. Acá solamente se ha limpiado la tierra. A continuación, la teoría de la plaza circular. Se cree que fue para pobladores de alta jerarquía. En Ancash les hablé de la plaza circular, ¿no es cierto? Es esta. Esta plaza circular tiene 21 metros de diámetro, 3 por 7, 21. Entonces, esta plaza era una plaza, dice, de ceremonia, pero solamente para la clase alta jerarquía, para el pueblo es pequeño. Para el pueblo sería la plaza mayor. Entonces, así vendrían, miren, así alrededor tenían con lajas de piedras. Y en esas lajas de piedras, debajo de ese techo, en la primera hilera de esas piedras, hay jaguares o felinos. Estos felinos jaguares están allá, en esa primera hilera de esa piedra recta, o rectangular. Frente, el techo, el techo, el techo. Esa planta de allá. Lo tiene sosteniendo como una vara, ¿ve? Y antiguamente, nuestros abuelos, no sé creo que hasta atrás han utilizado todavía, con esta planta se lavaban la cabeza, para la caída de cabello, de cabello es bueno. Y también es bueno, dice su flor, para el insomnio. Es no es flor ese, blanco, bonito. Se chanan en manchurapayan, pero para que se te quede dormido. Dices, bueno, para dormir. Pones esa flor, y ya no sufres de insomnio. Entonces, estas plantas, eran plantas sabias, plantas naturales. Estos azardotes están allá. A continuación, instrucciones para el ingreso, al lanzón monolítico, se advierte que podrías, experimentar algunas anomalías, producto, de la fuerte energía que hay en el interior. Adentro, yo para explicar, ya no sirve. Es pequeño. Hay una puerta de vidrio adentro, y van a llegar, cuidado. Un mataje de cubierta, hecho. Ah, en el cacho, pac, pac, cien, cuero. Entonces, el lanzón está adentro, cuatro metros sesenta. Este tiene, vamos a ir a lanzo cuchillo, que sería el mango, filo, punto cuchillo. Monolítico, le llaman uno, es un solo bloque de piedra, que tiene cuatro metros sesenta. Adentro, adentro, tiene mucha energía, el, no. Ah, energía, no, energía de vibra. sí, Hasta se desactiva, los celulares, ¿sabes? De verdad, hay casos, hasta no toman fotos, a veces. No, es mucha energía, tiene adentro. Cuando tú entras, el lanzón te va a recibir, no sé cómo, les va a recibir, después me cuentan. Le da sentir frío. Sí, pero tiene energía. Más bien, ustedes concentrense, entrar a la, concentrense, no tengan miedo, cuando les tienen miedo, es como que les absorbe. En medio de esta cruz, el lanzón está así, al medio. Y pones una brújula acá, está partiendo los cuatro puntos cardinales, el lanzón está mirando al lado este, salir el sol. Tiene ser este, oeste, norte, sur. Cruzpecho, pinchoqueja, dice que era el dios principal, que está en medio del mundo. Está fecundando la mamá pacha, está conectado con la tierra, que representa las semillas, la fertilidad, toda la energía positiva. Para eso fue el dios lanzón. Entonces, el lanzón era la máxima de dinero. Ahora sí, pasen, por favor. A continuación, ingresaremos por pasajes, subterráneos, a visitar el lanzón monolítico. Ya me hechangué. Ay, mejor no hechangué. ¿Cuánto costó? Ahí ya estamos ya, en el lanzón monolítico. Ahí no hay tanto espacio, uno a la vez puede entrar. Ahí está, sin luz. Vamos a acercar, y ahí tiene figuras, ¿no? Es un lanzón que está repleto de figuras, ¿no? es original, es original, está ahí en su base original. Ya adentro no se puede pasar, acá hay una especie de luna de vidrio, que bloquea el ingreso hacia adentro, ¿no? Ah, mira, acá hay como una especie de callejoncito, ¿no? Ah, y sale hasta el fondo, mira, ve. Es una salida, es una salida, pero bien chiquitita. Creo que por acá hacían una bulla, se escuchaba para afuera, para que vean que son los dioses, que están adentro, algo así, escuchado en documental. Hacían ruido, dice, de animales, y esos invitados que estaban afuera, escuchaban eso y decían, adentro están los dioses, decían, algo así. Vete, ya está bloqueado el de allá, ah, también, ¿no? Sí, está aquí. Y ahí pasamos a retirarnos, eso era todo. Y aquí hay un pasaje que está restringido el ingreso, no se puede entrar. A continuación ingresaremos por unos pasajes. Descenderemos más de 10 metros abajo. Los historiadores consideran que esta parte subterránea fue una especie de almacén, o dispensa de alimentos. Ahí vamos ingresando a las ruinas. A ver, las escaleras son altas. Ahí vamos descendiendo. Ahí vamos. Hay que sentir el almuerzo abajo. Por ahí hay un canal. Acá es un poco fresco. Ahí está. Escaleras altas, miren como ustedes pueden ver. Son altas, más o menos unos 40 centímetros de alto, o sea, poco usual, normalmente las escaleras son menos altas. Ahí está. Estamos descendiendo. Ahí está. El guía nos contó que estos eucaliptos que están acá puestos como soporte, tienen más ya de 20 a 30 años. El guía nos cuenta que él mismo lo ha colocado, tanto estos de acá. Y miren como ustedes pueden apreciar, arriba también se aprecian las rocas, negro y blanco, negro y blanco, y así es, ¿no? En esta parte, ya no se pueden ingresar, porque dice que es zona de riesgo, está como así, como que, derrumbando, o sea, algo así, y también el guía nos estuvo contando que en esta parte a lo mejor hubo algo, sino que fue saqueado por otras culturas. Y acá. Esto nos dice el guía que tiene forma de chacana, ¿no? No está por gusto, miren. Aquí, como ustedes pueden ver, si eres alto, chocaría, tu cabeza tendrías que ir agachado, y en esta parte también. Pero ya más adelante como que se va reduciendo el espacio, y ya tener cuidado con la cabeza, porque ya llega como a chocar. El guía es el que ha puesto estos parantes acá, para que sostengan, porque como ustedes pueden ver, hay partes donde la roca se ha partido la mitad, ¿no? Como esta. No, acá se prenden las fleas, si no te das cuenta. Miren, y acá esto ya básicamente chocaría con mi cabeza si no lo agacho. Ya está, mira, bajo. Miren, los techos son de... piedras lajas. Y ahí está. Y aquí hay más parantes, más soportes, para evitar que se venga abajo, ¿no? Porque miren, a lo mejor el aluvión, al momento de taparlo, sacudirlo, el sobrepeso rajó, ¿no? Estas rocas. Y ahí está. Así pasamos a retirarnos. nos hemos quedado totalmente solo. Hace rato había bastante gente por esta zona, y ahora no hay nadie, miren, solo, solo. Ahí está. y ahí pasamos a retirarnos. Solo, totalmente solo nos hemos quedado. ¿Y ves? yo creo que son más de 10 metros, porque la superficie está allá arriba. Y miren, y esto sigue descendiendo. Creo que son más de 10 metros, algo de 15 o 20 por lo menos, pero el guía dice que son 10, yo creo que es más. Y al fin ascendimos a la superficie, luego de haber estado recorriendo durante varios minutos, los pasajes subterráneos de la cultura Chavín. Quedamos asombrados, maravillados, de la construcción. A continuación visitaremos, Las Cabezas Clava. Allá vamos, el día se nos ha adelantado, nos hemos retrasado, y ahí está dando las explicaciones, acerca de la cabeza clava, ¿no? Y ahí se aprecia, ¿no? La cabeza clava, una de las cabezas clavas originales. En esos orificios también habían cabezas clavas, pero ya no hay. Ahí. Dentro del lugar arqueológico, también encontrarás, algunos recuerdos que puedes comprar. Y como ustedes pueden ver, dentro de esta zona arqueológica de Chavín, también venden artesanías, ¿no? Todo relacionado con respecto a la cultura Chavín. Vamos a acercarnos, que yo ya he comprado algunos productos, algunas artesanías. Justo ahora ya los artesanos están tallando el nombre. Y de esa forma, al menos tener algún recuerdo de este hermoso lugar, ¿no? Y este grandote, ¿qué precio tiene? Doscientos. Doscientos, bonito, ¿no? Y como ustedes pueden ver, en esta otra parte, al lado nada más, el otro artesano, en este caso una mujer, está tallando el nombre, ¿no? al producto que he comprado, ¿no? Para llevarme un recuerdo, al menos, ¿no? Y así recordar este momento. ¿Usted es el artesano? ¡Ah, ya! Cari Estrella. Ajá, Cari Estrella. ¡Ay, qué bonito! La fecha. A ver. ¡Ah, mírame! Bonito el trabajo. Sí. Y mira por atrás. ¡Ah, la fecha! Ahí está. ¿Qué precio me dijo que tenía este? ¿15? Ajá. ¿15? 20. ¿20? ¿Va subiendo 25? 25. ¿30? Sí. ¡Ah, ya, ya! ¿Y este es más grande? ¿Cuánto estará allá? 50. ¿50? ¿Cuánto debe estar? 40. 40. Mira, China, este también está bonito. Hemos terminado de dar un recorrido a esta zona arqueológica. La verdad que está bastante impresionante. Nos ha fascinado bastante. Fue la primera vez que hemos estado acá. Y ya pasamos a las aguas termales. Y ya esa es otra historia, ¿no? La spricht su neurons. La verdad que está muy fe conven marginal. Y ya la es ahora. La verdad que está è la familia de la nosa. No está ahí. Y ya la verdad. Y ya la verdad. Gracias por ver el video.